La Cámara el día martes pidió y volvió todo, sería como a foja cero, sería porque dio que no se tenía que anular el contrato porque no existía el contrato, ya que todo lo que se negoció en el juzgado de San Francisco ante el juez este incompetente no tiene ninguna validez. Entonces no se veía la necesidad de anular el contrato de alquiler porque no tiene ninguna validez todo lo que se realizó ahí en San Francisco. ¿Qué significa que ha vuelto todo a foja cero? Sería que nosotros lo vigente es lo que dictó la resolución del Ministerio de Trabajo, que nosotros seguimos con los contratos vigentes, que nos tienen que pagar los salarios adeudados y que nos tienen que incluir a la planta, como nosotros en su momento le pedimos que nos dieran tarea. Sería eso lo único firme que tiene validez hoy. Y al no haber ningún, o sea, porque la Cámara dijo que no hay ningún concurso presentado, porque como se presentó ahí en San Francisco y no tiene validez, hacer cuenta que nunca se presentó el concurso. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, nosotros estamos también tratando de ver que el expediente que estaba acá en San Francisco lo eleve en lo antes posible al juez de donde el Molino tiene el domicilio social, que es en Buenos Aires, para que lo agarre el juez, que vendría a ser un juez competente para llevarle nuestra situación de todos los trabajadores, para ver si nos trata de resolver o dar algunas alternativas para seguir. Bien, aquí la Cámara al expedirse dictaminó que Familia Güero no puede alquilar la planta a El Manglar, que era la firma interesada. Sí, sí, que no se puede alquilar. Ese contrato que se había hecho por intermedio del juez no tiene validez. Y que Güero no puede alquilarlo hasta que no se presente. Porque hoy tendría que volverse a presentar en concurso, pero en el domicilio donde corresponde, el domicilio social. Volvería todo al día antes de que ellos se presentaran en concurso, sería. La situación para ellos, a noviembre cuando ellos se presentaron en concurso. Pero lo que dictaminó el Ministerio de Trabajo, eso sí tiene validez, sería que nosotros todavía continuamos siendo empleados activos y que debemos o tenemos el derecho de cobrar los salarios adeudados. Después también depende del empresario o del dueño de la fábrica que nos incluya o que quiera abrir o que se vuelva a presentar en concurso en otro, sería en el juzgado de Buenos Aires. ¿Tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo? Sí, nosotros ya teníamos una audiencia más allá de lo que salía acá de la Cámara, teníamos una audiencia fijada para el día 29, ahí en el Ministerio de Córdoba, así que eso queda firme y están citados también la empresa para que vaya. Nosotros siempre vamos con las intenciones de volver a recuperar la fuente de trabajo, siempre tuvimos las intenciones, más allá de que si se perdía algún porcentaje o algo, pero para mantener la fuente de trabajo, pero bueno, ahora depende de ellos que se presenten y que tengan una propuesta para seguir o alguna propuesta, no sé, lo que pueden llevar ellos. Esperemos que los tiempos para que el expediente se vaya a Buenos Aires, se aceleren, ya que ya viene cerca la fiesta, que empiezan las ferias judiciales y bueno, se va a demorar más, entonces queremos tratar que se resuelva antes y que llegue allá para ir a llevarle nuestra inquietud al juez competente.